Recordamos que la primera etapa fue ir casa por casa. Trabajamos en la zona o en el sector del San Vicente, la Cantera, los Morros, la OCA, Soberanía y Parque. Y ahora en ese mismo sector comenzamos con la segunda etapa que tiene que ver con visitar a actores involucrados con la sociedad. Es buscar, generar esos lazos, buscar ver de potenciarlos y las actividades que están realizando para mejorarlas entre todos. ¿Y en ese intercambio con qué se encontraron? Muy bien, ese intercambio fue muy fructífero. Primero estuvimos con el tema de educación, estuvimos en el Jardín 8, en la Escuela 15, en el Centro Integrado. Nos falta el sábado, porque lo estamos haciendo próximamente. Y desde allí, desde la comunidad educativa, se nota que es una cuestión muy involucrada. Y también nos van dando el rango de acción, dónde está la zona, dónde se está afectando. Por otro lado, también estuvimos con la Fuerza de Seguridad, estuvimos con el Estacamento Policial y con los Bomberos Zona Norte. Realmente nos han contado algunas cuestiones que nos hacen ver o entender algunos comportamientos, que eso también es esencial para poder fijarnos con el tema de los cuidados de los playones y cosas de ese estilo, las escaleras. Y después, por otro lado, también estuvimos con otros actores que son sociales. En nuestro caso, estuvimos con el tema del comedor de San Vicente, que realmente es una actividad que realizan a fuerza de pulmón. Muy interesante. Ellos trabajan con viandas de 140 más o menos diarias, aparte le dan comida a gente que está atravesando el tema del COVID, que eso es totalmente importante. Después también estuvimos con la parroquia, Medalla Milagrosa, que también nos ilustraron un montón sobre el tema de sectores aledaños a la zona. La verdad que desde la forma participativa y colaborativa, sobre todo, es una experiencia muy importante. Con lo que dice, la comunidad se encuentra permeable ante este programa, no es reacia. Exactamente, como decís vos. Realmente está muy permeable, muchas ganas de participar, lo vemos. Si bien el tema de la pandemia no nos permite hacerlo masivamente, sino que lo vamos haciendo con grupos menores. Pero sí, realmente hay una recepción a este programa importante en nuestra ciudad.